Looney Tunes, bling bling, ya tu sabes, ya we do, man, el gangricks, Daddy Yankee, yo, Daddy Yankee Ta calentándote, yo calentándome, tu dices que tu eres bravo y solo quiero ver Sigue bailando, sigue cuscándome, que te voy a pegar bien duro contra la pared Ta calentándote, yo calentándome, tu dices que tu eres bravo y solo quiero ver Sigue bailando bien, sigue cuscándome, que te voy a pegar bien duro contra la pared Eh, 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 eh Usted, da, tri, jaguete Rami por la olla, que quita tu calor, te voy a soltar con un carrozado Pero mi gata, que o tu lo malo, diga pa'lante, no me acobalo ¿Dónde está la gata soltera? ¿Dónde está la gata soltera? Tú, mi gata, que se ciega Contigo hasta abajo Es que esta noche tú estás bien cura Mami chula, tu pentijura Se tira tu amiga la cura Soy un perro en la noche oscura Dejo a dar la melaza pura Pa' que sepa que te aventura Vente, vámonos de abertura Conmigo, bájala, asegura Mami, por la olla que aquí está tu calor Te voy a soltar más tu carro saldo Tú eres mi gata, yo tú lo falo Tira pa'lante, no me acobalo Mami, por la olla que aquí está tu calor Te voy a soltar más tu carro saldo Tú eres mi gata, yo tú lo falo Tira pa'lante, no me acobalo Está calentándote, yo calentándome Tú dices que tú eres bravo y solo quiero ver Sigue bailándome, sigue buscándome Que te voy a pegar bien duro contra la pared Está calentándote, yo calentándome Tú dices que tú eres bravo y solo quiero ver Sigue bailándome, sigue buscándome Que te voy a pegar bien duro contra la pared Que te voy a pegar bien duro contra la pared Justicante, yo culo Li cha ley Mami, con dicen Yo soy bailando Yo 설마, yo estoy alejando Yo estoy alejando Yo soy bailando Yo voy a pegar tu vulnerable Eu reproché Tira pa'lante, yo quiero alambre Y yo친 Esta calentandote, yo calentandome verdad tu dices que tu eres una vez solo quiero ver Sigue bailandolo, sigue ocuptándome verdad que te voy a pegarme en duro contra la pared Esta calentandota, yo calentandome verdad tu dices que tu eres una vez solo quiero ver Sigue bailandolo, sigue ocuptándome verdad que te de Мне jugar me en duro contra la pared ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!